muy buenas a todos gente qué tal estáis continuamos con alan way que se sacó de lo dejamos en el coffee world ya en la parte final diría descubrimos bastantes cosas fue bastante interesante el último vídeo descubrimos que los hermanos cos que la formaban parte de la secta yo voy a has medio confirmado que la secta en un principio lo que hacía era luchar contra la gente poseída pero parece que la presencia oscura está afectando ya todo el mundo a todo el pueblo entonces gente que forma parte de la secta también ya está siendo afectada por por la oscuridad básicamente puede decirlo de alguna forma y hemos conocimos a thor y odin dos abuelitos hippies que decían ser nuestra familia y yo me los creí yo yo pero creo que sean parte de nuestra familia porque ha actuado de forma bastante extraña como si no les estuviera afectando nada de lo que estaba pasando y también dejaron caer que sabían qué es lo que estaba ocurriendo entonces ya vemos cómo avanza esa parte de la trama con saga y demás pero vamos a darle también acordados que lo corte un poquito a mitad llevamos casi una hora de vídeo como si lo sea habitual pero lo dejamos porque se me bugueó y creo que no es la primera vez que se me bugueó el juego en esta zona porque la primera vez que llegamos si os acordáis no funcionaba ni la feria ni había y ahí el camino estaba bloqueado el camino principal por el que había que avanzar y es yo creo que es como que el juego de no detecta que estamos jugando en esta zona y deja la zona como por defecto por decirlo de alguna forma la deja como si no estuviamos jugando como dejar la zona por defecto de como cuando no estuva no estamos nosotros dentro por decirlo de alguna forma y vamos a ver si se ha arreglado fuimos a esta atracción que tenemos que tenemos que conseguir varias cosas para para arreglar una carroza vale y la carroza en principio va a ser la el portal a la transposición igual que hicimos en la primera parte lo del corazón lo del ritmo del corazón aquí tenemos que arreglar esta carroza para que se active la zona oscura por decirlo de alguna forma vale entonces vamos por aquí y era esta atracción aquí pusimos un fusible y teníamos que encender la atracción pero no funcionó y vamos a ver qué va a pasar ahora y ahora sí veis entonces estos bugs ya sí que sí que me preocupan más porque ya no es un bug molesto en el sentido de huy le da muy pronto para tenemos que atinar vale vamos a bajar por aquí a fijarse en la barra simplemente darle cuando cuando la barra rota pasa por encima del agujero uy cuidado aquí tengo barro pero no puedo apuntar así que estoy tranquilo de que no voy a dejar ir ningún bicho por aquí vale aquí no sé exactamente que tenemos que pillar parece que tenemos que actuar con esto placa base vale entiendo que esto es lo que necesita la wwatt Oye, 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 oye ¿Qué coño? Oye, pero ahora como es algo de aquí A ver, otro camino A ver Vale, por aquí Creo que ahora nos van a estar esperando gente O no Vale, pues tenemos un manuscrito Que descubrimos por azar Que podemos hacer que lo lea John O sea, John, madre mía Alan, Alan Wake Le damos al espacio En mi caso que estoy jugando con teclado Y nos van a contar la historia De Thornton y Mulligan Que son los dos tíos estos que encontramos Al principio de todo el juego Esos policías un poco cortitos Por decirlo de alguna forma Que parece que matan por error A un inocente que lleva una máscara De venado, pero por el festival Y ellos se pensaban Que da alguien de la secta Y lo matan Entonces supongo que Por la culpa que sentían Y por el remordimiento y demás Fueron afectados por el ento escudo Y ahora estaban poseídos Básicamente Vale, pues tenemos la placa base Que eso ya nos ha hecho un capié varias veces O sea que Que me sorprende que le den tanta importancia A ese estudieta Vale, vamos a colocar la placa base Que no me acuerdo donde iba Creo que aquí No me deja ponerlo aquí Lo mismo tenemos que combinarlo con algo Vale, colocamos la máscara Que eso sí que lo pillamos el otro día Nos falta el cuchillo Estaba en la tienda de regalos Y la... Y la grabación Si no recuerdo mal Acaba aquí lo que va es la grabación Y la placa base esta No sé de dónde se supone que hay que ponerla Ah, por aquí, mira Un toquecillo para que se muevan los brazos Vale, A se mueve Necesitamos el cuchillo y la grabación Vamos para allá Entonces vamos hacia la tienda de regalos Que la tienda de regalos estaba para el lado Contaba ya donde hemos ido, ¿no? Básicamente El pozo en algún punto saldrán Ya no creo que salga un jefe como tal Porque entiendo que el jefe ha sido el... Bueno, lo que hicimos la otra vez Del tío ese grande Con el hacha Que bueno, más que un jefe Fue una especie de élite, ¿no? Un jefe, un enemigo un poco más fuerte Y más grande Yo cuando la descripción del manuscrito ponía Que va a aparecer un gigante Y me esperaba algún... Un monstruo La verdad, sinceramente Vale Esto es el cuchillo Cuchillo de juguete Vale Ya guarda la partida Cuidado que no pase algo aquí ahora al salir La novia está haciendo cosas raras Vale Taller de los hermanos En el taller parece que me he dejado un cofre Pero bueno, eso tendremos que volver sí o sí Para ponerlo en la carroza Y luego aquel otro cofre Esto diría que era el faro Que no subimos Eso tendremos que subir ahora, vale Y la caravana ya estuvimos Y esto es... Una zona segura, ¿vale? Y un contenedor Que no sé a qué se refiere exactamente Y luego un cofre de la secta aquí Que no podemos entrar, parece Vale Y con la escopeta Por si acaso aparece algún bicho así grande Vale, y lo de la grabación Diría que estaba... Por aquí recto Que te pegaban el sustillo Entre comillas por aquí A ver Sí, pues aquí se oye la grabación Mira que lo sabía Aquí me va a poner algo Vale, le hemos quitado la oscuidad Vale Se había fallado Vale Vale Como me cuestan los... Los lobos, ¿eh? Me cuesta una barbaridad Ah, aquí detrás Eso es Vale Menos mal Vale, tenemos la cinta El cuchillo La máscara Y ahora pillamos del pozo Había que unir las pistas Y hacerlo a través De los perfiles De nuestro espacio mental Así que en principio Lo tenemos ya todo Voy a cuidarme Que no me fío Vale Encima con ella tenemos poca vida Porque con Alan Sí que nos mejoramos La vida Con lo de las palabras de poder Pero con ella no hemos Tenido ninguna mejora de vida Por decirlo así Con ella parece que Solo podemos mejorar las armas Vale ¿Por dónde leches se da? O de aquí Vale Vale Vale, a ver Cuidado con los lobos Hostias Voy a tirar La bengala Estos son de los quejedoras Pensaba que ibas a ir Algo del pozo Tocho La verdad Que hay malgasta un poco La bengala Porque estos a ver Sí que son molestos Pero tampoco son nada Ninguna locura La verdad Vale Vale Y antes de activar La carroza Contenedor aquí Y cofre justo detrás Y esta página No la había visto yo antes No es una página Vale Es Amigo Necesito una cizalla Una cizalla Que no es con el destornillador Hostia Vale Pues lo que van a tardar Me ve el destornillador Yo creo que Para que me den la cizalla Eso ya Vamos Que locura Vale Pues parece que este cofre No lo vamos a poder pillar Vale Vamos a colocar El cuchillo en el brazo Y yo Y la cinta Vale Y ahí está La transposición Vamos allá Y quizá me tenga que haber guardado La bengala Para este momento Me quedan solo doce balas Vale Vamos a bajar al pozo Madre mía Que mal rollo Colega Ahí está Scratch otra vez El chascador Los dos policías Vale La oscuridad total Una mina antigua Me había comido Un susto De locos ¿No? ¿Mapa tengo? ¿No? Estamos en una caseta Aquí al lado Del lago ¿No? Hemos vuelto A Coudreau Lake Buah Zona de pesca Cuidado No es una segura Vamos a leer La hoja de manuscrito Bueno que nos la lea Alan Vamos a ver que nos cuenta El escritor se metió en el lago Y desterró a la presencia oscura En el bosque aún quedaban poseídos El lugar oscuro retrocedió La corriente atrajo al centro A todos los que había invadido la oscuridad Allí estaba Nightingale Uno de ellos La presencia oscura Jagger Se había apoderado de él Esa bruja había robado su corazón Se hundieron bajo las aguas El lugar oscuro Melodeando en las sombras Murmurando para sí mismos Está oscuro Me he perdido ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No recuerdo nada Hace frío Cabañas de alquiler de lujo en Bright Falls ¿Quién decía eso? ¿Me oye alguien? Necesito ayuda Por favor Ya basta ¿Por qué a mí? Debes extraerla Sus formas se movieron Ecos de los sueños del escritor Aparecieron y desaparecieron Hasta la siguiente historia Y la siguiente El escritor había vuelto a escribir Ok Una mezcla entre el final de Alan Wake 1 Entre lo que le pasó a Nightingale La herradura, eh Ah, estamos en la sauna Vale, ok Ok, ok, vale Estamos en la carretera Para llegar al pueblo A Watery Pero vale, vale Ya sé dónde estamos Bueno, estamos y no estamos Realmente Estamos en En la zona oscura Dentro Pero entonces no tengo mapa de aquí Debería tener mapa, ¿no? Pues no aparece porque es la zona oscura Y no cuenta como mapa Por decirlo así A ver No, no aparecemos No aparecemos Supongo que porque esta realidad Realmente es distinta ¿Es Nightingale otra vez? Vale, no son los dos tontos estos Te vas a enterar, cabrona Oye, oye Eres un puto fraude Bueno, no más que vosotros Así que Puede que sean un jefe Como Nightingale Los dos tíos estos O otra vez con lo de la hija, tío No están jugando contigo Me tengo que meter en el pozo Pero va a ser un bucle, ¿no? O parece que no tiene fin esto Otra vez esto Y ya todo el camino con la escopera apuntando Oh, hemos vuelto, tío Es un bucle Igual que antes La otra vez iban cambiando las cosas No sé si aquí Habrá algo distinto también Vamos a volver a entrar en la casa Por si acaso Algo más Algo en la sauna Vale, pues vámonos Supongo que lo que hay que hacer Es no entrar en el pozo, ¿no? O huevo, no lo sé La verdad es que estas cosas ponen intenso, ¿eh? O sea, vas ahí No vas cómodo Una atmósfera que te oprime ¿Qué es eso? Estoy siguiendo aquí los eventos Por decirlo de alguna forma Tampoco creo que nos dejen desviarnos mucho La verdad Esto volverá para atrás En algún punto nos atacarán Supongo Ah, no está el pozo Ah, pues sí, sí que está Pues no sé muy bien ¿Qué se supone que tenemos que hacer? A ver, voy a volver a meterme Por segunda vez A ver si hace algo esto Vale, aparte de comerme Jump Jumpscare Me ha llenado todo de sangre De repente Ya se oye Esto es una Esta es la canción Que estaba cantando Ati, ¿no? Que es una canción Por cierto, nada Nada esperanzadora Seguí de la luz No sé hacia dónde estoy yendo Pero estoy oyendo la música ya, ¿no? Vale, es un baile Es el pueblo, ¿no? Estamos en cada otro lake Bueno, en cada otro lake no En el Watery no Pero en la zona oscura, entiendo Estas cosas son un poco rayantes Porque no sé si las estás haciendo bien O las estás haciendo mal Pero sí Estás cambiando todo Todo el rato Vale, cuidado Que no salga nadie de aquí El típico susto ¿Qué me dais? Pistola, ¿vale? Vamos a recargar Las vallas no podemos abrir Nada de aquí Pues Volvemos para atrás Vale Vale, vamos a matar de una Toma Vale Es tan fuerte, ¿eh? Bueno, básicamente Hay que seguir la música Vamos a meternos en la mina esta Vale, a menos nos hemos quedado Atascado en algún bucle Sin saber qué hacer ¿Ese es...? ¿Quién es ese? No es Alan, ¿no? Ah, es el Koskela, ¿no? Está partiendo, tío Oh, qué mal rollo, tío Hostias Otra vez esto, tío Bajo otra vez Ahora ya puedo bajar Gente odia, espérate Otro Jumpscare Vale Voy a bajar Estamos yendo hacia el tío Que se está riendo Que vas a ver Arco de sangre Vale, esa le ha dado un pie de ayuda Guau, que aún seguimos en el bucle Ostras Vale, aquí hay un tío muerto ya El lago es sangre, ¿no? Hostias La radio está aquí Vale Otro manuscrito, vale A ver qué nos cuentan Nos spoilean un poco lo que va a pasar Ilmo Koskela se detuvo frente a la pequeña congregación de empleados y moteros de Coffee World Leyó un trozo de papel Moca era un alce maravilloso que merece un lugar de honor en la sala de los caballeros de Kalevala Su cráneo se convertirá en la corona del gran maestre Los muertos vuelven a la vida Se oyó un aplauso cortés Tras la ceremonia, Ilmo mandó transportar el cuerpo para convertirlo en filetes de alce A Mulligan y Thornton les ordenaron limpiar la cabeza Ambos agarraron un cuerno ¿Qué cojones, Thornton? Ya lo tengo, Mulligan Llevaron el cráneo al taller para hervirlo y blanquearlo Se quejaron Querían acabar de una puta vez No era más que un ridículo animal Pero a un buen filete de alce nunca se le hace ascos ¿Eh? Vaya El pobre alce Bueno, murió de viejo Por lo que hemos leído O sea que tampoco En algún momento aquí me voy a comer un susto, ¿verdad? Pues no La casa sigue siendo Es raro que no sea como un lugar seguro No tendría sentido de poder guardar cada vez que hace un bucle o algo así Vale, aquí están los dos Vale, están los dos y toda la secta No he dicho nada Vale Esto también es nuevo, creo Esto no estaba antes Caja de zapatos Voy a pillar una bengala, por si acaso Esto no sé si equipármelo en algún sitio No parece que te lo puedes equipar de manera rápida O no es de aquí A ver Ah, pues sí que puedo guardar una rápida En el 4 va Bueno, entiendo que esto es jefe Pues no sé muy bien por qué nos dejan la caja de zapatos ahí Estoy yendo muy cerca ya, eh Vale, partida guardada Hostias 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 ¿Qué hay que hacer? No sé si lo estoy haciendo bien Hostias 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 Este no se derriba, eh ¿Qué ha pasado? Se me lo ha quedado todo Me voy a matar, eh No lo veo Hostias 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 Hay algo que tengo que hacer aquí, que no estoy haciendo algo, ¿verdad? Hostia, puti, que grande. Hostia, puti, que grande. Hostia, puti, que grande. Hostia, puti, que grande. Un poquito. En la fiesta temprano y de la iglesia, un loto de Pachran, mi tío. Así se detendió. ¿Qué falta ahora? Vale, aquí se llegan. Joder. Vale. Quiero que van a salir de... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, yo también se va a salir de... No, no. No, no. No, no. Que escopetazo de este mamá. Vale, no pueda. Buena. Uf. Lleva uno de vida, eh. Ha ido apudadísimo. Sagan, de son, escucha. ¿Wake? Me han engañado. Scratch escribió, intenté arreglar la historia. Él es la clave para escapar. ¿Qué quieres decir con escapar? Ya has salido. Y también Scratch. Sí, la pisa o la pisa, pero hago avances. Te introduje como la heroína de la historia. Para su familia, salvarnos a todos. ¿Salvar a su familia? ¿Estás hablando de mi familia? Sí. El X funciona, tienes que seguir por ahí. ¿Has puesto a mi familia en la historia de terror? No dejo de verlo en superposiciones. Pero él ya ha salido. ¿Acaso son visiones del pasado? ¿Cuándo seguí atrapado en el lugar oscuro? Tengo el chasqueador. Puma. Pararé esta pesadilla. Sí que es raro que lo siga viendo como si estuviera atrapado. Eso es cierto, porque ya ha salido. Y fin del capítulo, ok. Bueno, vamos a este especillo. Tenía ahí su toque de puncle, entre comillas. Realmente va a fijarse en el mapa. Fijarse en la zona y ver que había puntos negros que podíamos romper con la... Wake dijo que podía deshacer la historia de terror con el chasqueador. He de volver a Bright Falls con Casey y Wake. Vamos a cuidarnos aquí. Aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Vamos a guardar aquí. Vamos a coger un poquito de vida. Vamos a guardar también por si acaso se buggea esto o lo que sea. Vale, la caja de zapatos está aquí. Vale, bengalas son bastante útiles. Las voy a dejar solo para los jefes. No voy a malgastar más. Y ahora... Dos curaciones de estas. Me molaría en el pastilla porque son mucho más rápidas, pero bueno. Vale. Vámonos. Espero que no haya mucho enemigo por el camino, la verdad. Vale. Oh, ya intentaba llamar a Casey, claro. Es que... A nadie, ¿no? No lo coge nadie. Cógelo, cógelo, cógelo. No olvides usar el cubo del conserje de la sala de descanso para alternar entre personajes. Pues jugar la historia de Alan y Saga en el orden que tú quieras, ¿vale? ¡Oh! ¡Hostia! El agua está muy baja. Examinaré las nuevas zonas secas. Qué susto me ha dado, ¿no? Vale, vamos a ver... ...qué nos encontramos por ahí. Vamos sin munición de pistola, que eso me da rabia. Vamos a pillar... ¿Tengo pilas? Oye, ya había visto a un... ¿Qué? Pero si nos han atacado, ¿no? Un tío de las sombras de esos. No entiendo nada. Bueno. No me preguntéis... Cosas de este juego que está un poco... En mi caravana... Ya investigué, pero a lo mejor me he dejado algo porque me sigue saliendo la interrogante. A esta de aquí, ¿no? Me da rabia no tener munición de pistola, ¿eh? Yo ya que aquí ya lo miramos todo. Ya me quedaba esto. A ver si me ha desaparecido ya la esta del mapa. Sí. Vale, me había dejado justo eso. Vale, tenemos un cofre aquí, ¿no? Cofre... Siendo recto, vale. Bueno, esto no sé si lo podemos abrir. Vale, munición de pistola, perfecto. Y esto antes estaba con agua. A ver, ¿qué me cuenta es cofre? Supone que necesito la llave, ¿no? Básicamente. ¿Dónde están? Vamos a saber esto que... ¿Se puede subir aquí? ¿Qué coño es esto, tío? Ah, bueno. Entiendo que estas son las llaves del cofre. Es que los nombres son un poco genéricos de más, ¿eh? Porque esto, claro, cofre... Ah, bueno, sí. Ponía cofre. Pensaba que ponía solo... El bosque te va a devorar. Bueno. Qué bien. Vale, tenemos esto. Un destornillador. Aquí puedo entrar. ¿Vale? Parece que estos simplemente son recursos. Más munición de pistola. Un ordenador. Responde, James Johnson. Megan, solo dime si te encuentras bien, por favor. Te echo de menos. Hola, he cambiado de sitio las llaves para que no se las lleven. Las aguadas pueden ser un poquito más difíciles de alcanzar. Vale, esto es lo del cofre. Señor Descargar. Gracias por la propuesta. Su sinfonía estelar tiene todo el aspecto de ser un maravilloso proyecto de gran creatividad. Pero la editora, nada. Vale, esta es la caravana de Thor y Odín, ¿no? Parece. ¿Qué es? Bueno. Me recompensa un poco, me la verdad. Va a necesitar el destornillador. Balas de pistola, que no están mal, pero... Podrían ser un poquito más generosos, la verdad. ¿Qué más? Supongo que hay que llegar a toda la parte esta de abajo, ¿no? Sin más. Todo esto... ¿Puedo entrar o no? ¿Esto qué es? ¿Un manuscrito o no? Un concierto. Sinfonía de luz estrellada, ¿vale? Idea de historia para cómic. Literalmente, una ópera espacial. Un musical de ciencia ficción con un triángulo amoroso alienígena. El misterio de un asesinato, ¿vale? Es una especie de concierto, ¿no? Madre mía, que dejaste todo lleno de alcohol, ¿eh? Se nota que son vikingos. Vale. No, no, pilas. Perfecto. ¿Ves? Esto sí me mola más. Nada por aquí. Ahí no he estado aquí, ¿no? En el... En el puerto este. Ah, mira, hay aquí. Muñeco de ojo y muñeco de anciano sabio. What? Vale, entonces aquí voy a ver una canción de estas, ¿o cómo? ¡Ostras! Muñeco de madre, ¿muñeco de qué? Muñeco de niña. Vale, dame cosas. Más munición de pistola, ¿ok? Y aquí también hay una canción. Otra canción. Hacía tiempo que no veíamos ninguna. A ver. El viejo pescador tenía gran fortuna. Su captura era grande como la luna. Pero el huésped ampliento encontró su alivio en el rebosante camión tan suculento. No lo tengo muy claro, la verdad. Entiendo que el oso este que hemos pillado es el... El estambriento. Aquí entiendo que va el oso. Y luego el viejo pescador. Pero me faltan muñecos, ¿no? El viejo pescador que entiendo que es el anciano sabio. Ah, pues solo con estos dos. Pues pensaba que hay que poner mínimo otro más. Y con esto que hemos hecho. No va a aparecer uno, eso, ¿verdad? Ya no me fío de este juego. Algo hay por ahí. Ahí está el salmón. Hostia, es un grande de estos. Apañado. Mira, que más gente. Oye, cuántas malas. ¿Cuántas malas? Cuántas malas tengo que dar a la gente, tío. Esto ya es un cachondeo, ¿eh? No voy a pagar un amuleto, que vas a ver qué hace. Dicha de coffeeware aumenta la calidad y la cantidad de los recursos encontrados. Bueno, ostras. Vale, pues... El tirón, ¿eh? Vale, me ha merecido la pena, me ha merecido la pena. Buen amuleto, la verdad. Pues yo no sé si queda algo más por aquí. Supongo que lo siguiente es venir aquí al faro. Y ya nos vamos. El contenedor ese diría que lo he abierto, sí. Ah, no, esto es la casa, vale. Esto es la casa. Pues vamos para allá. Vale, y esto parece que es el camino al faro. Lo pone aquí. A ver el mapa. Vale, tenemos un cofre. Y aquí un edificio. Dos edificios parece, dos, tres edificios. Se puede subir y bajar por el otro lado, que es lo que vamos a hacer. Y aquí como es que se pone el atardecer. Y aquí volvemos a... Volvemos a una iluminación normal. Madre mía, este juego, tú. Le falta un repaso grande, ¿eh? Tonterías. Vale, pues aquí... Esto es que hay aquí una sandwichera de estas. Una fiambrera. Aquí. Otra fiambrera más, venga. De entonces, casi casi al mismo tiempo, otra mano me agarró la otra muñeca. Era el distanciado hermano gemelo de mi amiga de la infancia. Un rudo exsoldado que me había ayudado a combatir a la horda de zombies con su mandíbula polinia. Sus ojos ardientes y su taqueta de cuero. Esto sigue una historia que ya encontramos en una de las fiambreras. Trasmento de manuscrito 9, de las grandes. ¿Vale? Me la había muy fuerte ahorrarme el... El combate a poder ser. Cuidado. Es que viene a por ti, ¿eh? La ciudad se desmoronaba. A ver... Se acercaba, Inexor. Buah, encima tenemos a un velocista. Vamos a hacer la vieja confiable de meternos aquí. La música. Hostias, cuidado. Ah, caí dos. Echame las pastillas. Oye, como ha malado. Ah. Tío. Ah. 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 No sé si me ha reventado para nada esto, eh. Es que es una locura los enemigos ahora. No sé si soy yo que no da cina con el combate o... vamos a ver si podemos mejorar algo de las armas pero es que tampoco tengo nada para mejorar el daño como tal vamos a poner este que le haga más daño al enemigo cegado o aturdido con la escopeta de la ballesta que teníamos que puede estar bien el de tirar del hilo le tensar la ballesta me queda solo una curación volvemos a estar sin bala de pistola voy a guardar una de estas que eso no lo he usado en todo el juego y tiene pinta de que no lo voy a usar pero bueno ya hemos limpiado la zona entiendo que no va a haber más con un poco de suerte y eso que era para llegar al para llegar a nada parece yo creo que este combate va a ser para absolutamente nada que es lo peor debo dar con la llave todo el embaucador vale y aquí debemos encontrar la llave para para entrar ah mira aquí hay una canción otra de esas cancioncillas vale a ver que podemos por aquí un viejo guardia del mar se despidió y maldijo el agua que su vista apagó tendió una trampa al océano profundo la sola ha luchado ni sembrado un caos en su mundo y al cometer tal error perdió su alma con dolor a ver aquí que podemos este supongo y aquí el anciano que hemos hecho con esto hemos invocado a más gente perfecto justo lo que quería joder tío que ahora de las canciones salga enemigo macho encima no tengo pilas es que parece que se mate más fácil así vamos a seguir por aquí porque no veo no veo nada vamos a seguir por aquí esto parece que va a dar al cofre porque están los símbolos de estos de los triángulos esto es una brocha ¿qué es? y otra caja cerrada vale esto era dos para abajo creo que era el primero a ver sí este es dos para arriba y este es este vale, bien una flecha pistola y otra bomba de estas que me voy a pasar el juego sin usarlas vale no sé yo desde hace mucho el medallón este que nos hemos pillado la canción esa no he entendido muy bien para qué ha servido aunque por aquí parece que aún hay rastro espérate que va a haber otro enemigo o algo y me van a seguir pastillando todos los recursos a lo mejor no estaba antes no lo sé porque no he llegado aquí he subido antes al faro entiendo que la canción algo ha hecho aquí ¿no? esto es el amuleto ¿no? desde luego ¿y esto qué hace? amuleto de elfa aumenta el máximo restaurado de salud en refugios seguros a ver no es mala para llevarlo y ponértelo cuando vayas a entrar en en algún sitio o sea para llevarlo en el inventario y colocártelo antes de entrar justo bueno está bien aunque me han faltado las llaves del faro ahora la pregunta es ¿me queda algo más? no lo sé investiga las zonas previamente inundadas es que creo que me falta alguna pero no me acuerdo dónde estaba a lo mejor aquí por aquí habría que pasar por el coffee world otra vez vale esto parece que también era nuevo que aquí no podíamos entrar antes a ver si me salta ya el el objetivo aquí pues está zonada mucho miedo aquí al lado del agua con nuestro amigo el ojo observando y otra canción más vale y aquí que tenemos un diablo que un premio ofrecía a dos animales atrajo a su barco que nuevo y flamante lucía ¿quién flotaría y quién se hundiría? preguntó el diablo con alegría el alce chapoteó y el venado navegó pero ¿cuál de ellos desapareció? cada vez son más abstractas las cosas voy a hacer un poquito más literal vamos a poner el alce aquí es el que se supone que es esto el venado es el que flota y aquí el diablo debería ser el diablo el embaucador no pinta bien no, no ah, no, ahí he puesto el de la niña what? claro, vale ¿qué he hecho, tío? el del alce aquí y el del venado aquí ah, lo había hecho bien a la primera vale, es que no había dado cuenta que había equivocado vale, en fin no me jodas, eh que me ha salido un bicho del agua por favor, eh ah, vale, que está aquí el amuleto vale, vale otra amuleta sí, es del no, amuleta, señor de la niña infligida al quedar poca salud bueno, no está tan mal pero sigue sin saltarme lo de que hemos visitado todas las zonas, eh que es esto de aquí, ¿no? entiendo que todas las que son como más grises son zonas que estaban antes inundadas no, pero esto es una locura y tengo que ir hasta aquí arriba luego como bajo hasta el pueblo vale, pues creo yo creo que vamos a pasar y vamos a ir directamente al pueblo, eh lo siento, pero demasiado ya que el juego es muy grande para el estilo de juego que es el puente lo arreglaron rápido y tan rápido vale, volvemos ya al pueblo creo que me he dejado alguna zona por ahí arriba del todo que estaba inundada pero, uff es que no renta, eh realmente muchas veces explotar casi nunca renta en este juego la recompensa no es no es tan grande gastas más recursos de los que consigues todo está abierto antes y aquí donde hizo el concierto nuestro amigo, ¿no? vale parece que todo está normal no sé exactamente qué es lo que teníamos que hacer aquí tengo que hablar con los cosquela, ¿no? si tenemos algo munición de pistola he oído algo, ¿no? estoy viendo cosas raras hacer aquí, ¿no? ¿puedo entrar aquí con el estornillador? sí cuidado, eh aquí he estado oyendo cosas raditas no me deja sacar el arma así que entiendo que no va a haber enemigos experimento pfci16 nombre en clave dama la espera mi bella dama me he quedado sin suerte y sin medios por más que a nele volver a verte antes debo ponerle remedio son poemas o sea, aquí están escribiendo las canciones infantiles ¿no? lugares de ensaño en Watery vale, esto es una lista de las canciones vale, esto me lo marcará en el mapa ahora la de doncella guías dama la espera sin éxito intentaré hacerla más compleja y cautivadora ahora ya entiendo para qué he estudiado un máster en física aplicada ningún resultado según el Dr. Canber lo de la ultillería funciona se da por la canción a lo mejor es demasiado madura o demasiado directa vale y aquí crean los experimentos de las canciones de hecho algo estoy oyendo ¿no? por aquí ya que mal rollo tío otra canción hay aquí hay una en el pueblo había una vez una chica fiel quien quedaba en casa y rezaba por él porque su amante con ella regresaba pero él bella doncellas coleccionaba sus riquezas robaba y sus corazones quebraba ya a ver aquí supongo que es la doncella y aquí tengo dudas de quién poner entiendo que el embaucador porque no tenemos ningún porque el niño bueno el eduén no y un ramun si pues descarté tiene que ser el embaucador ¿no? vale solo con dos vale ostras este rastro sí que me gusta que es fácil de seguir ¿no? ah otro de estos perfecto para mi pulsera otro de estos de cafetera vale y aquí tenemos un cofre que nos dejamos también bueno no sé si antes se podía entrar o antes había agua no lo recuerdo exactamente pero bueno lo podemos pillar también necesito recursos al menos pilas la verdad es que las pilas estarían súper bien oye no de aquí me he ido voy a por aquí abajo ah aquí joder el del coche estaba chupado allá va el mío hay tres baterías B1, B2, B3 que tienen una carga combinada de 16.000 amperios B2 tiene 128 amperios más que 123 B1 tiene el doble de carga que B3 ¿cuántos amperios tiene B2? vale pues con la calculadora 496 si lo he hecho bien vale ok bueno es una suma tampoco una multiplicación con suma y demás intentan liar un poquito pero este ha estado bien ha estado sencillito entre comillas vale y no sé qué más tenemos que hacer la verdad objetivo regresa Bridge Falls ah tenemos que regresar al pueblo pueblo y aquí tenemos esto tengo que llevar el chasqueador a Wake y cerrar este maldito caso antes de que arrastre más a mi familia caso cerrado vale ok vamos antes de hacer esto hemos que ir a Bridge Falls entonces entiendo que el coche está aquí aún o no está el coche aquí sí vale pues vamos a volver y lo dejamos aquí en el vídeo ¿de acuerdo? vámonos y la próxima vez jugaremos con Aran en el siguiente vídeo para cambiar un poquito bueno al menos no se ha bugueado nada ha estado bien las zonas el mapa creo que es demasiado demasiado grande para el estilo de juego que es para un survival road y demás es demasiado amplio al final es opcional ¿no? pero joder siempre apetece al menos a mi siempre me apetece explodarlo todo y demás pero ser complejista en este juego es complicado no lo pueden dividir que raro que no haya ningún diálogo aquí a lo mejor sí que se ha bugueado ahí algo ¿y esto qué era? ¿la residencia? ¿o qué es esto? el hotel donde estábamos ¿no? tus libros aparecen tú apareces los he leído en ellos resuenan fragmentos de mi vida que me hacen sentir como si alguien me viniera este es Alex Kasey ¿no? que aún está con él hostias que coño que eso no estaban poseídos ¿eh? misterio sin resolver jamás esperé encontrarte con vida la cabeza me estalla creo que te gusta manipular a la gente apoderarte de su vida y retorcerla para convertirla en novela y si alguien resulta mal parado es material perfecto para hacer una secuela joder he tirado el café entiendo que no seas mi fan agente Kasey esto no es tu patio de juegos y yo no soy tu puta creación eso no funciona así no se puede crear algo de la nada ni siquiera en el lugar oscuro allí no hay reglas no es tan fácil que la ficción se haga realidad tuve visiones de cómo es el presente del futuro sueños quise usarlos en la historia ahora entiendo lo peligroso que puede ser por mucho esfuerzo que se haga en planearlo he dejado de escribir creo que me rindo pero hay un manuscrito olvidé que decidí no escribir el lugar oscuro te aturde cuidado solo tengo que resolver esto hallar una versión de la historia que acabe bien cae agáchame pero porque quieren matar al ando lo entiendo fbi queremos al escritor no queremos salir a nadie es cosquela es el joder vamos con esto creon que haces ese scratch está cerca espera necesito un arma hombre pues que haces no me jodas que haces que haces la palma aquí está aquí una parte con Alex también con Casey te ha guapo verdad pero no tiene pinta no hostia han dejado la máscara ahí arriba tío ni de coña estamos manchados de sangre hostia si sabes no son todos los de la secta los han matado a todos ostras mira el venado de ahí con tripas y todo que locura pero que coño quieto quieto está aquí está aquí lo manejamos no es cinemática aún ah no había escapado del lugar oscuro pero también la presencia oscura scratch él estaba aquí en Bright Falls bueno esto demuestra que la secta sí que lucha contra la oscuridad cada vez más fuerte por qué no me mataba como a los demás que buscaba no puede matarnos ¿no? porque realmente sin nosotros él no existiría ¿debo salir de aquí? ¿la es esta tío? yo tengo que seguir la sangre básicamente los cadáveres mam debía encontrar a Casey en esta guerra estábamos en el mismo bando y la unión hacia la fuerza han puesto una barricada y todo que locura a ver otra opción es que nosotros aún estemos posidos por scratch y que nosotros hayamos matado a todos y por eso no nos acordamos nunca de nada aunque es una es algo muy simple realmente para para lo que están intentando desarrollar en la historia y demás pero bueno también puede ser una opción tío madre mía tengo que protegerme hay aquí un arma una jopeta una pistola y una linterna de recuerdos que recuerdo el otro notas madre mía tipo de aquí hay algo munición tal vez que recuerdo dice la madre que lo he hecho bueno aquí lo inteligente sería pirarse corriendo pero no podemos tenemos solo dos balas yo no sé qué se supone que tenemos que hacer quería dejar el video rápido y mira se está largando estaba vivo a ver ahora vamos a ver si me la como en el pechito y en la cabeza y ahora que hay no lo mato bueno todavía que iba a pasar esto porque no tenía balas y ahora que se dejaban poseer a propósito es que la presencia oscura no hace distinciones vale este sigue por aquí vale ahora sí es que está aquí la superposición está aquí ya no sé para dónde que ir lo voy hacia lo rojo y ya está guau esto tío porque ha bajado de repente a ver si te vas de ahí compañero corre 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 hostia cuanta gente ha muerto que se ha matado por vuelo cuidado uff uff ahhh 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 mierda la presión de la cabeza se alivió scratch estaba más lejos ha conseguido matar a Casey ¿no? de nuevo Casey no no sigue ahí po rápido rápido ahhh esto podemos contra él hostia he dominado ¿qué hay sí? hostia me lo he sacado hostia FBI deja el cuchillo Es él, ¿no? El Coskela, sí Yo creo que es eso, que es Scratch Solo puede vivir con Ada Y ahí en el FBC Los del control, madre mía Hasta la vimos en un capítulo en Wattie, ¿no? La primera vez que llegamos a Wattie ¡Espera! Este caso es mío Esta investigación ya no es del FBI Nos han transferido el caso Todo es una farsa Entendido No veremos las pruebas y los documentos de vuestra oficina Nuestra base en la comisaría del Sharia ¿Tienes más evidencias? ¿Algo relevante? ¡Qué hombre! A ellos no se lo puedo dar No se me ocurre nada Bien Has terminado ¿Eh? Buen trabajo ¡Espera! El agente Casey ha desaparecido Lo buscaréis Él es mi compañero ¡Mierda! Debería... Vete a casa Ojo al mover a Wattie Creen que es un parautilitario No A la mierda Por poco le doy el chasqueador a Wattie No me iré No hasta dar con Casey No hasta ver a mi familia Salvo de esta historia Bien dicho Bien Pues ahora sí que sí Acabamos Si me dejan acabar Por favor Que no haya nada más Vale, perfecto El cartel del asilo Tor y Odin estaban en la foto con el chasqueador Vale, tenemos que volver ahora otra vez a lo de las caravanas Madre mía ¿Y a dónde se supone que estamos? Oye, ¿el mapa qué? El mapa bien, ¿no? Centro de salud Residencia Valhalla Que es donde vivían, de verdad Vale, pues ahora sí que sí Podemos cortar Vamos a dejar el vídeo por aquí ¿De acuerdo? Después de todo Ha pasado bastantes cosas O sea, sobre todo al final ha sido súper rápido Y... Nada, una pequeña recapitulación Al final hemos visto a Ilmo Koskela Que es parecía, no sé si el jefe O... Parte alta de la secta O sea que todo y Odin también formarán parte de la secta Ya se ha visto que... La secta lucha contra la oscuridad Por algún motivo querían matar a Alan Mi teoría es que Scratch no puede existir sin Alan Por eso Scratch no mata a Alan Otra opción es que Scratch aún está dentro del propio Alan Y que cuando Alan se le olvida de las cosas O queda inconsciente y demás Es él el que está provocándolo todo Pero bueno, ya veremos cómo... Cómo se desenvuelve esa historia Y cómo se desarrolla Y... Nada más Hemos hecho bastantes cositas Bastantes coleccionables además El mapa es demasiado grande O sea, se tarda mucho en explorarlo todo Ya no es a nivel de... Si te rentan los recursos Si no te renta el tema de los enemigos que te puedas encontrar Es ya el tiempo que tardas Más en un juego de este estilo Creo que es demasiado grande El juego es demasiado grande Creo que eso le pesa al juego Pero bueno, ya veremos cómo... Si no lo alargan mucho Ya veremos cómo se va avanzando todo el mapeado y demás Y nada más Cada vez se pone mejor la historia Ya estamos centrándonos un poquito A ver si en algún punto notan ya... Ese toque para recta final De ver qué está pasando realmente Qué es lo que está sucediendo con el lento escudo realmente y demás Y nada más Como siempre, muchísimas gracias por apoyar el canal Por estar en los vídeos Un like se agradece muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Supongo que... Bueno, ahora no podemos elegir, supongo, entrear a mi saga Porque se lo ha llevado el FBC La agencia del control, ya sabéis Esa agencia que vigila las cosas... Los accidentes paranormales, entre comillas Así que supongo que tendremos que seguir con Saga de forma obligatoria La verdad, me sorprendería que podíamos cambiar a Alan En esta situación Así que nada, nos vemos Chao, chao La verdad, nos vemos en el próximo... Hoy nos vemos La verdad... Ya noava... La verdad